Música Solos, acompañados y muy felices se mostraban los alumnos de la institución educativa Libertad por regresar a sus salones de clase en este nuevo año lectivo. Sí, buenos días aquí Juan. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Más a qué grado? A primero, a cinco. ¿Y lo que le dice, está ansiosa por venir? Sí, a madrugado. ¿La matrícula con tiempo la has separado? Claro, sí. ¿Cómo te sientes? Contenta. ¿Dónde estudiaste? ¿No estás contenta? ¿Por qué? Porque no. Sí. ¿Te has despertado temprano? Sí. Muy bien. ¿Vas a encontrar nuevos amigos? Sí, tengo una amiga de la Mariscal Castilla. ¿Has estudiado en Ramón Castilla? ¿No? ¿Dónde has estudiado antes? Mariscal Castilla. Ramón Castilla. Bueno, ¿cómo te llamas? Susana de Ventamén Centurión Concomoro. Muy bien. ¿Cuánto te vas a sacar de nota? Bien. ¿Todo? ¿Todo veinte? Veinte, veinte. O sea, te vamos a ver de brigadiera. Ya. Muy bien. La felicidad no solo envolvía a los menores, sino también a sus docentes. Una de ellas transmitió los sentimientos de todos sus colegas, quienes se comprometen a diario con los métodos apropiados de aprendizaje. Me siento muy feliz, contenta a encontrarme primeramente con mis niños, mis padres de familia. Me siento muy emocionada como el primer día para compartir con él las actividades diarias y permanentes. Es muy hermoso verlos desde el primer grado y verlos en sexto. Hace dos años saqué una promoción y los tengo acá estudiando. Y me siento muy feliz, contenta, que los niños son exitosos. ¿Cómo se da el trato el primer día de clase dentro del aula? Todo es con armonía, con amor, con cariño, para que los niños tengan un buen clima institucional, un buen clima en el aula. ¿Vienen con sueño o ya se les va? No, el primer día vienen contentos porque nosotros les damos sus sorpresitas, sus regalitos y vienen siempre contentos con las nuevas expectativas con nosotros para prepararnos. ¿Ha cambiado mucho la estrategia para la educación? Sí, ha cambiado demasiado. Todo es con amor, con cariño. Nada se puede tratar alzando el tono de voz. Gracias. Así que espera un año escolar muy divertido. Espero un año escolar muy divertido y que mis niños lean, escriban, multipliquen y todo lo demás que sea. El director del Centro de Estudios, Luis Flores Jara, fue el encargado de dar la bienvenida a los más de 400 alumnos que compartirán aulas durante los próximos nueve meses. Estamos desarrollando la apertura e inicio del año escolar 2018 en nuestra institución educativa, en el cual hemos tenido la presencia de estudiantes, niños, niñas y adolescentes, presencia de padres de familia, de todos los profesores que iniciamos hoy día labores y a las autoridades locales como la Policía Nacional del Perú, en el cual nos sentimos muy satisfechos por su presencia y dar inicio a este año escolar 2018. ¿Cuántos alumnos están iniciando en libertad? En nuestra institución educativa están iniciando en el nivel secundario 184 estudiantes y en el nivel primario estamos bordiando los 215 estudiantes. Novedades para este año existen ya en distintos aspectos, todos con la intención de mejorar la experiencia académica del alumno y ahora también el interés de los padres de familia. Nuestra institución educativa, hemos hecho los acondicionamientos de las aulas tanto en nivel primario como secundario, en el cual se les ha pintado la parte interna, nos falta todavía un presupuesto que de repente nos van a proporcionar para hacer la parte externa, se han mejorado los patios, se han mejorado los servicios higiénicos, se ha hecho el arreglo, la limpieza de los tanques de agua, tanto cisterna como tanques elevados, se han mejorado también algunos ventiladores que se han puesto a algunas aulas por el calor a veces que se siente y en el cual pues con el presupuesto de mantenimiento que nos han mandado este año el Ministerio de Educación. Vamos a tener un horario especial para los padres de familia que quieran conversar con los profesores tanto de primaria como secundaria, el cual no interfieran con las labores académicas. ¿Se conoce cuáles son estos horarios? Sí, el día de hoy, al mediodía, ya se van a estar publicando en la parte de la entrada principal y también a través de los profesores se va de conocimiento a los estudiantes. Se sigue implementando la jornada escolar completa en la institución educativa, ¿qué mejoras para este año? Así es, bueno, seguimos implementando, ya tenemos las dos aulas funcionales que tanto para matemáticas y comunicación, aparte de la inglés que tenemos con las computadoras, con las laptops que nos han proporcionado el Ministerio de Educación en el cual pues van a trabajar ahora casi la mayoría de áreas con las herramientas tecnológicas de nuestra en el nivel secundario. En el nivel primario seguimos también con el uso de la tecnología en nuestras aulas de innovaciones con la laptop para primaria en el cual pues va a mejorar también el rendimiento y el uso de las tecnologías de información de la comunicación. Como se sabe, la institución educativa Libertad es la única dentro del distrito de Casa Grande que tiene en marcha la jornada escolar completa y este año no será la excepción. Gracias por ver el video.